El mes de mayo finalizó como uno de los meses más violentos según las estadísticas nacionales, pero en el departamento de Usulután se muestra un descenso en el número de homicidios. Esta cifra es la más baja registrada en los últimos años en dicho departamento, mostrando una reducción de 11 fallecidos en comparación al año anterior. Las estadísticas han disminuido. Hasta el mes de mayo, en el año 2017, teníamos 89 homicidios. Y en mayo del 2018, llevamos 78 homicidios. Hay una diferencia de 11 homicidios en relación al año anterior. La violencia en nuestro país sigue dando números alarmantes, pero el accionar de la PNC está dando resultados en Usulután, donde se apuesta a dar mayor seguridad en las zonas con mayor índice de violencias. Informó para Noticieros Sucesos, Aarón Martínez.